Hace dos años ya empecé que la empresa me despidió, me quedé sin trabajo y entonces tuve que tomar la determinación de, tengo tres hijos, de dejar de pagar lo poco que yo recibía mensualmente y el Chijabanko no podía pagar la hipoteca. Entonces su respuesta fue confirmante y decidí que no había ningún problema, que tenían en todo caso la casa de los padres para hacer frente al pago. En ese momento yo era consciente de que mi hipoteca estaba al 90% yo ya titular y el 5% mis padres, 5-5 un 10%. Cuando revisando las escrituras nos dimos cuenta que el presta de hipotecarios había impuesto al 33,3%, o sea estaban como tres titulares en lugar de avaladores un 10%. Enseguida me puse en contacto ya con la plataforma, antes de desahucios, y entonces ya empezamos en el proceso de lucha. Hemos estado luchando dos años, en dos años no me daban ninguna solución, la única solución era que me quedaban del piso, eso ya era opio, me denegaban el alquiler social e insistían en quedarse por vía judicial con parte de la casa de los padres. Hasta que al final, antes de Navidades, llegamos a un pacto con mucha presión de que me ofrecían quedarse en mi piso, 27.000 euros de deuda y dejar de irse a mis padres. Pero en el año pasado, de nuevo con Caja Cataluña, nos encontramos de que esos 27.000, era mentira, eran 47.000 euros, pero a más a más no era sin la propiedad de mis padres, sino volviendo a hablar otra vez con la propiedad de mis padres. En ese momento yo ya me miré a mis delegados, evidentemente, y les dije, me quedo. Y desde ese día me quedé en Caja Cataluña, he estado 10 días durmiendo en Caja Cataluña, plataformas de Tarragona, de Gerona, de Badía, de Sardañola, de Hospitalet, muchísima gente a apoyarnos, nos confirman de que si les alojábamos y les dábamos un plazo de unas 7 horas aproximadamente de paz, se comprometían delante del alcalde de la Edad Media del Vallés y del regidor, que nos daban una respuesta coherente bajo lo que yo podía hacer frente, y sobre todo era salvar a mis padres de la hipoteca. Yo era consciente de que había de quedarme una deuda, era consciente de que me quedaba sin piso, pero sobre todo lo que sí tenía muy claro es que la casa de mis padres tenía que quedar fuera, limpia. Entonces se llegó a este acuerdo, al siguiente a las 10, llegamos al ayuntamiento, sí que se presentaron los directivos de Caja Cataluña de Barcelona, y me ofrecieron una opción que realmente no era la que se esperaba, en cierta parte por la quita, pero sí se confirmaba que mis padres quedaban fuera del préstamo hipotecario, dando así una adacción, una adacción parcial de la deuda que quedaba, con un rebanente de 32.000 euros, al que yo haré frente durante 18 años, de 148 euros al mes. De esa forma, hoy acabamos de firmar, estamos muy contentos, sobre todo por mis padres. Tienen un deseo llenarse los bolsillos con nuestro dinero, dinero por aquí, dinero por allá, dinero por adelante, dinero por atrás.